Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama Porque vale ser sincero Y darle al mundo entero Alguien que no te lo dé a ti Siempre te puse primero Pero así es el juego El que más te ama más te hace sufrir Jamás De otra yo me vuelvo a enamorar Quizás En otra yo no vuelva a confiar No sé cómo esto pudo suceder Y si yo te veo simple te diré Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama King Calvary